bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo miren acá está richard allá en la once cambiando los taquitos madera los sacapajas de la once el ale decía que tiraban una campaña y si no un tomecito acá está al otro lado para que queden firmes total para lo que el 3 se fecha ahora que yo vi un montón así que richard explicarle a la gente cómo pueden cambiar los taquitos poner todo flojo si no me conocen en la primera en todas las de girar y después lo que está porque sea como los los taquitos tiene que arreglar la charla tiene que arreglar tiene su secreto la once no, no, por la vida si pero guardo richard no, decime que se la levanta a que está llegada que le cayó el taco para allá adelante bajar lo que lo tiene que pescar la gente como delante y acá en el 200 ahora y que es lo que le estoy haciendo estamos acá de sacada de monitor de siembra será la última campaña habrá sido la última campaña de siembra para el 200 ahora va a quedar para algún trabajo en la rastra por ahí o o si no para la tolva también como vamos a tener los dos tractores grandes para sembrar así que ahí está, la tramposa no anda mañana la tengo que llevar mecánico si Dios quiere ojalá, ojalá y tenga solución a eso porque la verdad que estoy re amargado y está lloviendo lento pero llueve a ver si cortamos la sequía que hay ojalá bueno, estamos sacando el monitor de siembra como le dije para colocárselo al 215 y el del 215 lo vamos a pasar a el 230 bueno gente, ahora me vine acá al 215 y vamos a sacar el monitor el team que es el monitor de la hidrometal para después pasarlo al 230 así que vamos vamos a poner suerte aquí este toque de 10 este es el cable que enchufa la máquina y ahora creo creo, no estoy seguro pero me parece que no va cable para este cable sale para abajo vamos a ver a ver que es lo que inventamos ya saqué todo el cableado de arriba del tractor ahora me voy a sacar el cable de la batería que está acá estaba pasado por acá dentro de la cabina no queda mal pasado acá para que lo coloque igual este inventito de la llave lo hizo mi hermano porque las trabitas estas de fábrica no funciona así que vamos a sacar de acá ah y ahora les voy a mostrar la rueda se acuerdan que el año pasado las hicimos reparar que se estaban cuarteando todas bueno, para mí no va a funcionar eso o sea, ya no funciona digamos porque se están rajando mira acá encontré el tajo ese pero miren como están los costados nuevamente se están partiendo entera las gompas la lastima porque tienen buen taco está en el 50% más o menos pero miren los tajos que se han hecho ya de vuelta las reparadas se habría adoptado así que me parece que no va a funcionar esto vamos a tener que cambiarlas bueno, ahora sí voy a sacar el cable del monitor que es este de acá abajo tenemos que cortar el precinto y sacar sus respectivos enchufe ahí ya ahí está gente miren ya estoy colocando el monitor de la Bertini en el 215 le presenté ya los cablecitos acá para que no es medio inevitable si no tendría que ser este caño que se pueda pasar por dentro para que no se vea y como el cable es larguísimo o sea que para acá lo escondemos acá atrás para el rollo de cable que trae tengo que ponerle la antena que va arriba al techo y el de corriente a la batería así que vamos a ir dejándolo listo a este tractor ya que falta como un mes para la siembra pero bueno ya para dejarlo listo y teller y no no en este subió 18 milímetros acá en el pueblo una hermosa suya pues sobre todo el día bien despacio y ahora richard lo que está por hacer es revisar los reductores del avance que son los reductores como así decirlo el mando de la rueda al diferencial porque tiene la caja de cambio y todo ahí va un palier al reductor eso en estas máquinas antes se solían romper después dejaron de romperse pero cada tanto se le obliga a esta campaña levantar la rueda y tantear si tiene juego hay que mandar a reparar así que ahora le van a hacer eso para que quede para que quede chiche miren gente mientras pasa el tren estamos pasando el acondicionador interior de 5 m que me preguntaban miren ahí está el número de teléfono por los que se quieren contactar y si no está su página internet 5 m soluciones industriales puntocom puntual estamos pasando acá al interior de la 95 ya le pasé hasta aquella así que estamos reviviendo un poco acá los plásticos falta pegar una limpiadita de vidrio nomás la máquina y ya queda listo bueno gente acá estábamos al pedo acá con richard porque estábamos hablando al pedo así yo estaba sentado acá y me moví y sentí que tenía a juego el chismango la rueda así que lo que vamos a hacer ahora es ajustar el bolicero porque está flojito seguramente y tanteamos la rueda de aquel lado y está bien y vamos a apretar la rueda del chimango y ahora vinimos gente del chimango viejo y controlamos las ruedas y porque nunca lo miramos nunca está de más echarle un corteo no se hace que se nos salga una rueda por ahí este chismango si tendrá historia no richard ante e viajaba cuando andaba a sembrar ahora separada entre varios kilómetros y va a entrar la camioneta pero para pleno para todos lados y hay gente acá lo tenemos a richard y cambiar el engranaje del desparramador y esto tiene 30 milímetros y acá tiene 30 milímetros y en medio bueno lo ideal es llevar un tomo pero hay que viajar para ir al tómero siempre lo primero que se intente es hacerlo en el galpón no sé si va a entrar yo digo a richard vamos a gastar la moladora y no quiere jugar la richard que acá después están arreglando el ventilador guarda la patada ahí está puede ser peligroso esto no es divertido y bueno gente ayer estábamos arreglando ventiladores hoy estamos por salir a sembrar sorgos forrajero vamos a salir a sembrar richard y estamos tuvimos que sacar todas las cosas y vamos a hacer una prueba de guardar distinto un poco las cosas a ver si logramos reubicar un poco mejor lo que por ahí no me convence de ahí que molestan las lanzas de los tolos pero bueno la idea es mejorar un poco el el acomodamiento a las cosas bueno gente ya estamos en el lote acá estamos para regular la sembradora está húmedo super culo que vamos a tener que esperar hasta la tarde así que vamos a regularla y vamos a ver qué es lo que pasa porque ya le enganchamos el 2.15 a la vertini porque va a ser el tractor que va a centrar con esa y el 2.30 con la grometal bueno ahora vamos a regular los kilómetros y ya nos dimos cuenta que tenemos que acomodar los limpiadores que eso no lo vamos a hacer la cosa que falta para hacer eso bueno la prueba de semilla que estábamos por hacer de regular la máquina se suspendió porque está levantó richard para acá sembrano bajo mala máquina es la válvula está que ya hemos tenido un montón de problemas y ahora decidimos con mi hermano anularla así que supuestamente viene una válvula que se reemplaza esto que no porque es un tipo una válvula de seguridad cuando se revienta una manguera o algo no baja y se ve que ahora se rompió algo y no baja así que richard no hay más nada para hacer acá hay la tapa es grande richard bueno gente ahí nos vinimos con richard ahora vamos a sacar la válvula de esta el que nos atiende la sembradora que es de paraná va a mandar una reforma supuestamente y la vamos a llevar porque parece que hay que comprar algunos acoples por lo que le entendí por teléfono lo que si vamos a anular esta válvula de seguridad pero porque se vive rompiendo ya nos tiene cansados así que bueno vamos a armarla ahora y vamos a ir viendo porque es lo que le hacemos bueno gente ahí sacamos miren tenemos que arreglar los limpiadores de la sembradora tiene un montón quebrados y como ese y tenemos gastado y los vamos a rellenar y ahí está la válvula de acá y ahí la richard no está cargando con el perviento ahí la tapamos hoy le encargué a mi papá que traiga violas nuevas porque le falta manita las violas y bueno vamos a arreglarlo desde la limitadora por suerte estamos por semana sorgo porrajeros que para las vacas hay un campo con nosotros si no ya estaría muy caliente que la máquina no estaba lista para salir por si estaríamos haciendo servicio cuando te llaman pero bueno lo de la válvula esa ya nos ha pasado varias veces el hecho que se traga o sea está sembrando y por ahí empieza a bajarse de un lado se baja del otro y ahora pasó que se quedó trabada arriba así que le pusimos los topes la sacamos a la válvula y ahora vamos a poner una reforma ya está de ahí va richard ahora vamos a llevar tracto para el pueblo nomás vamos a dejar la máquina acá en el campo porque ya no creo que hoy arranquemos sembrar directamente como deja por mañana bien gente ahora el ale está pasando rastra acá un espectáculo está quedando del hotel pero muy bueno que hermoso que está abajo y bueno gente ahora como ven ando en el camión también estoy yendo a villaguay ahora a buscar el acoplado la tolva nueva que le habíamos mandaba revisar y vamos a ver que todo esté funcionando perfecto miren gente acá ya estoy con el acoplado enganchado lo trajimos para bueno para revisar hacer un freno en teoría y eso pero está muy complicado así que la idea por ahí era utilizarlo con el camión para viajar también acá a la vuelta alguna plantita así pero no está complicado así que hay que gastarle mucho plata por el momento de semillera para los tractores no más ahí ya estamos con horacio con la válvula de lebertini esa es la válvula que sacamos vieja y esa es la que mandaron de repuesto junto con él así que estamos ahí adivinando por el manual más o menos como se arma por lo que deducimos hay que poner una manguera que va de aquella válvula a ésta y ahí ya son un recumbe como en esta entraban dos y salían las cuatro ahí se nos complicó un cajito hay gente bueno estamos recuperando niples y eso porque tenemos que de lo que llevaba la máquina a su vez lleva una manguera más así que salimos a buscar niples porque va de esa válvula a ésta hay que hacer una conexión así que estamos buscando las cosas que teníamos guardar y este es el que mejor si está andando pero está rumbrado el tel si no tenemos así porque teníamos este pero resulta que este no es este para enchufar manguera con manguera así que bueno vamos a ir viendo pero va a andar va a andar los limpiadores de las limitadoras ya se llevó Richard para ir armando lo único que faltaría para dejar la lista sería esto lo de la válvula no hace que es lo más grave porque no baja la máquina ahí vine a ayudarle a Richard a calibrar al piloto de la Bertini y ahora están regulando el asambrador se le dio un puntito más de profundidad para que no quede tan en la placita del sorgo y ahí está Julito, Julito le arinqué a la cámara pero el Benja el otro día dijo que lo retaba Julio no? si que lo retaba que lo retaba Julio y que no juega con él y que lo reté te dijo también y que lo reté ajá ajá ahí regulamos al piloto gente recién con Urize y se le dio un punto más de profundidad y recién descubrimos que está perdiendo aceite en la caja así que nada otro problema más para sumar hay mucho para hacerle esta máquina y vamos a ver si va a sembrar algo puedo ver si funciona o no con Richard el profesor si no aprende con Richard no aprende más cuando una cosa en la máquina y se rompe otra se volvió a quebrar la tapa esta deducimos que por eso no nos levanta ahora la máquina así que bueno vamos a ver que es lo que podemos hacer en Alpón tenemos una tapa nueva pero ahora tenemos que sacar el cilindro ahí ya estábamos armando todo y ahí ahora hizo un tratamiento de piel dejó floja la manguera y otro poquito más no nos va a llegar mucho no nos va a llegar mucho vos se lo hiciste de gusto no? no 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 nos va a llegar mucho no nos va a llegar mucho no nos vamos a llegar mucho y si con la barreta no llega ahora eso? no no pero el otro pero que se me va a quedar descariendo porque tiene en tope levantala, levantala de abajo ahí poquito más a ver y bueno gente acá arrancando otra mañana más le estamos agregando aceite hidráulico al tractor ahora pierden las mangueras también no sé estamos manteniendo más complicada que la mierda la campaña arrancamos con la verdina pero bueno nada que no se pueda solucionar ahora le vamos a cambiar los picos a la sembradora los que enchufan acá los picos nuevos y a ver si es ese problema porque no teníamos problemas así con la otra máquina en este tractor y bueno gente acá en el galpón ahora miren voy a llevar rosamonte vamos a ir terminando el video si os quiere la semana que viene va a ser una semana bastante movida de trabajo tenemos que empezar a limpiar semillas y hacer unas cosas creo que bastante complejas para la verdina así que nada gente gracias por el aguante espero que les haya gustado este video bien mezclado también como siempre últimamente mis videos son bien mezclados arrancan haciendo una cosa y terminamos haciendo otra nada nos estamos viendo en un próximo gente gracias por el aguante vamos a ver vamos a ver